¡Suscríbete al canal! En el baño ¡Toma regalos! ¡Ah, es verdad! Pues sí que ha habido un regalito, sí Tira el dedo, mira Tira el dedo A ver... Toma ¡Salgan, de verdad! ¡Uy, ya es de día! ¡Vamos al parque de atracciones! ¡Comprame una entrada! ¡Comprame, compra, compra entradas! Que no voy a comprar entradas, hijos Estamos bobos Comprame una entrada al parque de atracciones ¡Venga, voy a comprar una entrada al parque de atracciones! ¡Me he hecho un amigo! ¡Me he hecho un amigo! ¿Un amigo? ¡Mira qué culito tiene! ¡Está duro, eh! A ver... ¡Está duro, eh! ¡Sí, está duro! Gira la palanca Eh... Esa palanca no es la que tienes que girar, eh ¡Oh! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta, hijo? ¡Me encanta! ¡Va fuerte, va fuerte! ¡Olé! ¡Ah, papá! ¡Papá! ¡Socor! ¡Para, para, para, para! ¡Papá, para, para! ¡Papá, para, para! Está bien, está bien, hijo ¡Oh, yo, yo, mi hijo! Estoy bien, pero me ha asustado mucho, la verdad ¡Dios! ¡Cuidado, hijo! ¡Cuidado, hijo! ¡Agárrate al churro, hijo! ¡Agárrate al churro! ¡Agárrate al churro! ¡Vamooos! ¡Papá! Lo de agárrate al churro coló una vez, pero los dos no Una vez piqué, ¿dos? No creo Vale, hijo, un momento, un momento Antes de pasar tengo que decir unas cosas Aquí, si pasas en algún momento miedo o lo que sea Gritas fuerte mi nombre, ¿vale? Y aparezco Si hace falta, eh... ¡Aresa! ¡Willy! ¡Willy! ¡Voy a partidarte, hijo! ¡Voy a partidarte! ¡Papá! Tranquilo, soy socorrista Tranquilo, tranquilo Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Hijo! ¡Un médico! ¡Un médico! Pensé que te perdía, hijo Pensé que te perdía He visto a mamá ¿Has visto a mamá? Al final del túnel Vale, eh... ¿Qué es lo que te gustaría hacer? A ver, no es el día más seguro para volar ¡Ostras! Ahora entiendo por qué se fue mamá de casa No me voy, no me voy a creer ¡Suscríbete! Pero es que SI estáis enojado Oste